¡Hola amigos! ¿Cómo les va? Picalo que los saluda por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de Force of Nature 2. ¿Cómo andan gente linda? Bienvenidos a un nuevo episodio. Si no se ha perdido el pasado, sabrá que fue el directo del domingo pasado. Y estuvimos haciendo un directo de 4 horas en un primer contacto con esta nueva serie de supervivencia en el canal. Aprendimos muchísimas cosas, inclusive pudimos explorar un poquito lo que es el mapa para poder ver a ver qué movidas. Encontramos animales por todos lados, encontramos alguno que otro animal que se puede entamiar, ya lo sabíamos de lo que era el primer juego. Tenemos dos gallinas o dos pollos, y me equivoqué en el vol directo, creí que era un ganso lo que había en la vuelta para poder traer para la base, pero no. Farmeamos lo que eran dos pollos o los entamiamos y lo que era una vaca para poder sacar leche y los pollos para sacar huevos, que bueno, si la mecánica es igual que lo que es el primer juego, es para hacer huevos fritos y toda la bola, con los huevos podés hacer muchas comidas elaboradas. También estuvimos aprendiendo lo que era la cuestión de plantaciones para poder sacar lino, papas, trigo, que lo estuvimos usando bastante en lo que es el primer contacto, sacamos bastante lino, que el lino es una cadena para poder hacer cuerdas, y las cuerdas es otra cadena más para poder hacer muchas construcciones adentro de lo que es el juego, inclusive las usamos bastante. Bueno, cuestiones, también cuestiones de agua, para poder purificar agua, que son filtros de agua, agarrás agua con un contenedor, que lo tenemos acá adentro ya guardado, que es una vasija, te metés adentro del agua, le empezás a dar click, el tipo saca agua, y la metés adentro de lo que es la cuestión del filtro, y la purifica. El agua pura sirve para poder usarse para los animales, y el agua pura o el agua salitre, o sea, sacada del agua, se puede usar también para lo que son los huertos, sirve cualquier tipo de las dos aguas para meterse acá adentro. Esto va a ser importante ampliarlo hoy, por lo que les comentaba. Los huertos en realidad nos sirve bastante para sacar lino, estuvimos usándolo bastante, lo que fue el directo, para poder hacer cuerdas, porque inclusive, como les decía, las cadenas de construcción o de crafteo, lo que es en este juego, es siempre muy escalonado. Yo qué sé, necesitas hacer lino para la cuerda, la cuerda para una construcción, la construcción para poder ir a taminar un animal. Por ejemplo, para taminar animales necesitamos una construcción en particular para poder tenerlo guardado adentro. La básica sería el establo, que cualquier animal se puede guardar dentro de este lugar. No podemos ir a taminar un animal si no tenemos una construcción crafteada. Eso es un detalle importante, porque es muy diferente a lo que fue el primer juego, que en el primer juego vos tamizabas animales abiertamente, los metías en un corral y no había ningún problema. En este juego en particular te limita el tema de tener los establos o tener construcciones ya para poder guardarlos. ¿Dónde es que están? Acá, por ejemplo, tenemos, esto es para plantar, después tenemos el establo, el gallinero, el corral, el redil, que no sé qué mierda es, que es para las ovejas, y la vaquería, que sería para la vaca. Si nosotros sabemos que hay una vaca en el lugar, por ejemplo esta, hacemos una vaquería y la metemos en esa construcción y nos olvidamos. Pero para poder estar tranquilos si queremos salir al mundo a explorar y poder traer cualquier tipo de animal con las redes que tenemos acá en el inventario, que si las pongo acá se las van a ver mejor, acá, estas redes, nos hacemos una estable y vamos el mundo ahí pululando y agarramos cualquier animal y lo traemos para la base. Cada animal tiene su característica, después nos puede dar, por ejemplo, el pollo nos da, ¿cómo se llama? Nos da huevos, ahí lo pueden ver, y lo que es la vaca nos da leche, que calculo yo, como decía, esto nos va a servir para poder hacer comidas elaboradas. También, lo que son las hogueras y las carboneras, esto también lo vamos a tener que ampliar y un detalle importante que aprendimos en lo que fue el directo es no dejar absolutamente nada tirado en el piso a no ser que quieras que lo pierdas, por ejemplo, un arma que ya no usás más la dejás tirada en el piso, después de un tiempo se destruye y se craftea como se transforma en basura y tal, no la vas a poder usar y no la vas a poder agarrar, lo tocas lo que es la montaña de basura esa y se desaparece. Gente, vamos a arrancar el episodio de hoy, quiero ampliar lo que son los huertos, por lo que les decía, cuanto más huertos tengamos más capacidad de poder plantar muchas cosas y poder sacar mucho más rápido el material para, por ejemplo, hacer cuerdas. 3 huertos me parece que es poco, así que vamos a tener que sí o sí meterle de gana. Esto precisamos, bueno, tierra y palos. Palos tenemos acá arriba, si mal no me equivoco, palos, palos, sí, tenemos bastante. Y tierra, voy a tener que ponerme la asada. ¿Tengo la asada en el inventario? ¿Dónde está la asada? No, esto es la hacha. La hacha la tenemos en su lugar y la asada es el skill 4. ¿Dónde hay tierra? Tierra, tierra. Acá en el costado creo... Acá, mirá. Vamos a farmear un poco de tierra y después lo vamos a poner a mover lo que es el huerto. Probablemente lo seteamos por esta zona, más o menos por este lugar todo ampliado, más o menos, no sé, hacer 4 o 6 en total. y lo que son los filtros de agua a ponerlos cerca de lo que son los huertos porque es importante tener el agua cerca. O sea, básicamente el agua la vamos a usar o para los animales o para los huertos. De última, intentamos poner todos los huertos de este lado y del lado de arriba todos los animales que vamos a ir tameando con sus corrales y sus pelotudeces y lo que son los filtros en la posición donde están estos huertos acá. Me parece que va a estar interesante, va a estar útil. A empezar a farmear tierra que necesitamos bastante. Ya venimos sacando bastante tierra. Creo que podemos hacer 4 más o 5 más por cada paño de plantación. Son 15 de tierra y la resistencia de este personaje baja bastante rápido así que no podemos farmear mucha cosa que digamos. Es un tema. En el primer juego también era la resistencia del personaje bajaba rapidísimo y teníamos que estar tomando poción y esas cosas para poder restablecerla. Bueno, no se lo comenté. La primer serie o lo que fue Force of Nature 1. No, no, no. ¿Qué carajo? Ah, mi boludo estaba sacando tierra de acá abajo. Force of Nature 1 pasó por el canal hace como dos años. La lista de reproducción la tienen en la descripción de lo que es este episodio y en todos los episodios de esta serie de lo que es el Force of Nature 2 y también la tienen ahí por ahí por la pantalla así que la quieren chumiar. No fue una serie muy larga. Creo que fueron como 20 episodios o 25 en sí. Y bueno, fue un juego básicamente como este. Va a ser un juego de farmeo. En aquel momento también el Force of Nature 1 era un juego de farmeo excesivo, extremo y este no creo que sea diferente así que vamos a encararlo de la misma manera que lo encaramos en aquella vez. Bueno, palitos, venga para acá. Primero tendría que mover los palitos estos. Pará, vamos a acercarnos un poco más para acá. Me parece que lo mejor primero... No, no, no. Las cosas de agua las voy a poner en este lugar donde están ahora los... ¿Cómo es? Los almácigos esos o los paños esos para poder plantar. Ah, ¿puedo moverlos hasta acá abajo? No, no me deja. Vamos a ponerlo más o menos. Sí, ahí vamos. Métalo ahí. Tengo que estar cerca de los cosos estos para que se mueva. El cornú no los mueve, sino... Bueno, ahí lo está moviendo ya. Y capaz que los cosos estos los ponemos acá. Uno, dos. Sí, me toca salir. Dale, boludo. Uno, dos. Y este lo ponemos acá abajo. No, mierda. ¿Qué pasó? Ah, le di click para que lo abra cualquier cosa. Dame. No, que lo muevas, muchacho. Click al cosa que lo muevas. Ahí. Ahí está. Gracias. Bueno, el loco no se puede ir a la loma del orto porque cuando ponés a mover algo tenés que estar cerca para que se termine a construir. Ahí lo pueden ver. Si yo me voy de la zona el tipo no lo construye. Tengo que estar cerquita. El tipo ahí con sus manitas en el aire empieza a craftearlo de nuevo del lugar donde estaba originalmente. Bien, loquito. Dale. Dale, flaco. Terminala, rápido. Y ahí va. Y vamos a hacer, ya que estamos, más paños de estos. Hacemos... No puedo construir acá porque está el culo de este loco. Uno. Dos. Para un gachito. Tres. Y... ¿Qué más? Cuatro. Cinco. Seis. Perfecto. Vamos a esperar que termine de construir todo esto. Se toma su tiempo el tipo para terminar de construir, loco. Que la parió. Pero no importa. Esto... Hay habilidades que nos incrementan la velocidad de crafteo o de construcción, mejor dicho. Esto es el tutorial. Acá. También tenemos dos habilidades ya aprendidas. Una que nos incrementa la velocidad de movimiento por un tiempo breve. Y la otra es que nos incrementa el daño que podemos hacer en un siguiente ataque. Esto ya lo tenemos seteado en la Stryver para poder usarla. En la Q y en la... En la... No llegó a ver acá la R creo que. No llegó... No, la Q y la W. Q, W ya tenemos seteado lo que son habilidades. Eso está bueno. Y lo que es de velocidad de construcción. Acá tenemos velocidad de construcción. Nivel 1, nivel 2. A medida que vayamos subiendo lo que es el level del personaje que creo que va en level... No estoy seguro. Acá arriba del todo. Level 3. Vamos ahí. Más o menos. Recién arrancamos así que no vamos a arrullar nada. Pero lo que son habilidades para velocidad de construcción hay una que es específica. Este... No la puedo ver. Acá. Bien. En algún momento la prenderemos y la subiremos. Yo creo que ahora hay otras que son más interesantes. Bueno, tenemos 3, 6, 9 paños para poder plantar cositas o almácigas. Vamos a... Ya que estamos plantamos... ¿Cómo se llama? Ay, no me sale el nombre. Lino. El lino es importante para poder hacer cuerdas. Cuerdas que es un elemento básico, loco. En el directo hicimos constantemente cuerdas. Así que bienvenido sea, querida. Necesito agarrar agua que acá no tengo. Ah, tengo un poco de agua en el inventario pero no me voy a dar para una mierda. Voy a mover ya que estoy los purificadores de agua. Este... que no sé muy bien dónde ponerlos, boludo. Pará. Sí, sí, sí. Voy a tener que ponerlos por esta zona para... Es que estén cerca de lo que es el... ¿Cómo se llama? Lo que son los huertos porque si no tengo que estar moviéndome para arriba y para abajo constantemente y me rompe la bola. Vamos a poner... Pará. Quiero calcular el espacio más o menos ahí. ¿Y entra otro abajo? Sí, entra otro. Perfecto. Venga para acá y lo que son los cofres... Pará, cachito, pabón. Movete el culo, muchacho. Y los cofres donde guardamos el agua lo meto uno... Este... Acá. Y el otro... No sé, acá abajo. Es un problema que la costa... Te complica un poco la existencia de no poder mover las cosas para este lugar por ejemplo, ¿no? Es como que está... Tiene sentido porque está pegado en la arena, ¿no? Pero... Está, me rompe un poco la bola. Vamos a esperar que termine de mover estas cosas el pelotudo este. Último cofre. Dale, querido. No sé si dejarlo ahí ese o... Porque en realidad no queda simétrico y eso me rompe la bola, sinceramente. Me rompe la bola que no quede simétrico. Pero lo que no lo puedo poner acá abajo, loco. No me deja. Y no lo quiero poner acá al costado porque si después vamos a seguir ampliando los huertos... Lo que podemos hacer es poner este acá y este acá arriba y ya está, boludo. Vamos a dejarlo de arriba donde está. Ya fue. ¡Ah, lo estamos moviendo! No tiene que estar en el lugar original o sea, donde va a quedar seteado para seguir moviéndolo. Mirá, lo estaba desarmando ya. Ok. Genial. Esto ya tiene... Ah, dale. Terminé de construir. Ya tiene agua purificada esto acá adentro. No lo agarramos para no completar lo que son los cofres estos. No tiene sentido gastar espacio en esos lugares. Vamos a borrar la vasija. Esto... What the fuck? ¿Qué hacen las semillas acá adentro de esto? Ah, no. Esto es tierra y arcilla. Claro. Repito. No dejar nada tirado en el piso porque se destruye. Se hace basura y no te sirve de nada. Este... Así sea un palo, así sea arena, tierra, cualquier material, cualquier cosa que ustedes agarren en el escenario. Ustedes lo dejan en el piso y lo aprendimos por las malas entre paréntesis lo que fue en el directo. Que por suerte lo aprendimos en el directo y no perdimos nada importante, ¿no? Pero lo dejan en el piso después de pasar un tiempo en el juego se construyen basura y cagaron. Así que ojo con eso. Vamos a juntar bastante agua para poder hacer una plantación grande de lino. Por suerte agua junta bastante rápido. Igual la resistencia se le va como agua también, ¿no? Se le va bastante rápido. Pero... No es un problema el agua. La verdad que no es un problema. Y este es el contenedor más básico que podemos construir que da más dos por agua por cada vez que junta. Hay otros contenedores que son más... O sea, más efectivos por decirlo de una manera que podemos juntar mucho más agua por cada juntada que mete el tarro en el agua. No me acuerdo dónde era que se fijaba eso. Voy a tener que mirarlo. No, esto es la construcción básica. No, era en la hoguera si mal no me equivoco. Que podíamos... Acá tenemos la jarra, por ejemplo. Bueno, esto es la sartén de arcilla. Esto es la olla. Estas son cosas para poder setear adentro de las hogueras y poder hacer comidas mejores o más elaboradas. Eso no es un tema. Crucial... Crucial... Bueno, esto es el coso que calculo yo que para quemar... Crisol de arcilla. Para poder elaborar lingotes de algún material puede ser. Para poner adentro una forja. Proveta de arcilla. ¡Hala mierda! Hasta una proveta podemos hacer, boludo. Bueno, temita. No importa. Vamos a ahorrar la semilla. Hay mucho para craftear en este juego. De a poquito, de a poquito. Tranquilo y sin apuro. Vamos a ir construyendo las cosas sin mucho apuro. Vamos a parar a la arena. ¿Esto qué mierda es? ¡Ah! ¡Escremento! Esto ya lo habíamos agarrado de la vaca la vez pasada. No sabía dónde guardarlo. Lo voy a guardar acá abajo. ¿Qué churrasco? Ah, claro. Arriba es el de... Este es el de los palos. Vení por acá. Metale palo. Y acá abajo metemos, no sé, la arcilla y si después tenemos algún otro material que no sé dónde mierda guardarlo. Por ejemplo, las redes estas para caminar animales. La piedra y los pedazos de piedra que son piedras fragmentadas de las piedras grandes. La cuerda... No sé, boludo. Tengo mucha cosa que no sé dónde guardarla, boludo. A medida que vayamos avanzando veremos dónde organizar las cosas. Es un tema, loco. Hacete este churrasco ahí que se vaya crafteando. Ya tenemos alguno que otro en el inventario. Perdón, en el inventario no, en el... ¿Cómo es? Crafteado para poder consumir. Esto lo pongo acá adentro que no lo precisamos. Y agarramos las semillas de lino que no me acuerdo dónde carajo estaban. Se terminó carne frita. Ya voy, ya voy. Pará. ¡Semillas de lino! ¡Venga para acá! Y nos paramos acá en el medio y con el P, si mal no me equivoco. Ahí está. Con el P vamos plantando rapidito lo que son los huertos. Ahí. Oh, boludo. En el Force of Nature uno tienes más rango. Cuando te acercabas al gozo te parabas en el medio y tienes rango para todos. Acá te tenés que mover mucho. Me molesta. ¡No importa! Hay que adaptarse a este nuevo juego. Bueno, mientras va saliendo eso que el lino seguro que lo vamos a precisar. Inclusive lo que es el trigo lo vamos a precisar también para poder darle alimentos a los animales. Que ahora no es importante, ¿no? Pero digo, en algún momento vamos a necesitarlo. Vamos a mover... Hmm... Dijimos que los corrales los íbamos a mover por esta zona. Después nos queda todo este lugar izquierdo para poder seguir haciendo la base más elaborada. Construir casa y esas cosas. Que por ahora la función de construir pisos y eso no lo tenemos desbloqueado. Acá lo tenemos. Necesitamos carpintería. Investigar carpintería. Que eso sería la mesa de investigaciones. Y para carpintería... Carpintería, carpintería... Arrería... Metalúrgica... ¿Dónde está? ¿Era carpintería, era? Ahora me fijé... Capaz que me fijé en cualquier cosa. Carpintería no, pica. Construcción, boludo. Construcción en qué? Eh... ¿Qué es ese? Descubrimientos requeridos... Refinado de hierro. Claro, tiene relación entonces con metalurgia. En algún momento vamos a tener que investigar la metalurgia y esto es un mineral de cobre. Bien, vamos a tener que buscar cobre en el mundo para poder desbloquear esto. Que ahora no es importante. Pero, digo, ya lo vamos entendiendo un poco la mecánica de cómo... De cómo ir desbloqueando las cosas adentro de lo que es el juego en sí. Bueno, Arlino se va haciendo. Voy a mover o intentar organizar los huertos... Eh, perdón, los corrales en este lado. Y vamos a tener que hacerle por lo menos un corral para las dos gallinas y un corral independiente para la vaca. Esto va a ser un tema porque no sé cómo lo voy a ordenar, la verdad. Pero vamos a tener que ver a ver, gastar madera y hacer corrales y ver qué onda. Es un poco en chapelota la mecánica de solo tener un animal por construcción, ¿no? Porque vamos a tener un spam de construcciones por todos lados y, por ejemplo, para sacar muchos huevos necesitan muchas gallinas. Bueno, el animal gallina o pollo es un animal chico, ¿no? Podemos poner bastantes adentro de lo que es este corral, por ejemplo. Pero la vaca... La vaca ocupa mucho espacio. O sea, va a ser un tema va a ser un tema tener muchos animales para poder farmear materiales dentro de lo que es el juego. De última, lo que podemos hacer es que ahora lo que estuve mientras estaba moviéndolo pensando así en el aire es no tener lo que es el corral o el establo cerca de donde vas a tener el animal. Porque perfectamente el establo lo podemos tener en la loma del orto hacer un corral grande y poner todos los anuales adentro. O sea, los animales de un mismo tipo, ¿no? Por ejemplo, las gallinas o, por ejemplo, no sé, las vacas. Eso me resulta que a veces va a ser más efectivo que hacer esto de meter todo acá y poner una vaquita acarlado, los pollos acarlados. La construcción en realidad lo que me está haciendo es sacándome espacio del lugar. No es muy efectivo que digamos. Esto lo voy a dejar pendiente entonces. No, no es interesante. La misión principal que tenemos actualmente sería salir a explorar este, explora el mundo. Ya vimos de que para poder desbloquear lo que es este, la construcción o lo que es el modo construcción tipo paredes, pisos y esas cosas necesitamos una una investigación nueva que sería construcción y eso de construcción se desbloquea para, no, puse mal. Voy a cerrar esto. Ahí, construcción. Bueno, y para poder desbloquear el modo construcción para poder sacar cosas nuevas para construir precisamos lo que es el investigar la refinación de oro de hierro, perdón. Refinación de hierro si nos vamos adentro de la mesa de investigación sería la metalúrgica. Así que bueno, vamos a tener que ir a buscar cobre en algún lado o por lo menos explorar un poco lo que es el mundo y ver qué onda. Bueno, lo que es ropa y esas cosas también tenemos ya que desbloqueamos en lo que fue el directo lo que es astrería y alquimia y alfarería perdón que sería para poder tener otras nuevas construcciones dentro de lo que es opa, salió el lino sería para poder tener otras construcciones nuevas pero hoy no vamos a rollear todo lo nuevo que desbloqueamos en el directo vamos a ir de a poquito en todos los episodios que vienen para poder hacer la cosa tranquilo tampoco quiero rollear todo el juego pe, pe, pe mucho lino por favor y ya de paso después hacemos mucha cuerda que la cuerda loco ya la veo que la vamos a usar con la cara de parro ¡Mierda! no importa no importa vamos a la mesa de fabricación cuerdas hacete no sé unas 200 ¿tengo que estar cerca de la mesa para que se hagan? sí mirá si me alejo no se construye qué poronga boludo qué poronga hacete cuerdas dale boludo que tengo lino de sobra y así como teníamos una tonelada de lino ahora tenemos una tonelada de cuerdas más o menos 50 ya crafteadas y 26 bueno se están haciendo más faltan 12 y al lino me parece que voy a hacer más plantaciones para poder hacer más cosas rápido loco cuanta más ahí salió otra tanda de lino no demora tanto en salir pero cuanto más plantaciones tengamos más material vamos a craftear por cada plantación que hagamos eso me interesa cuanto más rápido hagamos las cosas mejor en principio lo que son las plantaciones no sé en el siguiente episodio veremos ampliar lo que es la hoguera o las purificadoras de agua no tengo ni idea pero está bueno tener muchas cosas de un tipo para poder craftear cosas rápido eso eso es lo principal de este juego básicamente si tenés para poder hacer cosas rápido buenísimo ya ahí tenemos bastantes cuerdas tenemos casi ah no se me completó que estará esta la piedra metetela acá abajo no es importante necesitaríamos agua pero no importa tierra tengo acá no esto es arcilla voy a tener que después organizar bien que cofres poner en donde por ejemplo no sé cofres para lo que es la mesa de fabricación que las cosas que hagamos adentro de la mesa de fabricación estén en un cofre separado no sé la tierra la arena y la arcilla en otro o sea organizar un tema de cómo guardar las cosas dentro de la base porque vamos a tener que guardar todo todo dentro de contenedores el siguiente contenedor que podríamos construir que obviamente no lo podemos hacer ahora porque nos faltan la cuestión de la metalurgia y todo eso sería este cofre que sería cantidad de slot 14 comparado con lo que es el barril este que tiene 7 pues eso evidentemente bueno clavos que se hacen en el yunque el yunque se desbloquea con lo que es herrería y herrería se desbloquea con lo que es metalúrgica y la metalúrgica se desbloquea en bueno alto horno y toda la bola bueno la metalúrgica loco vamos a tener que encontrar hierro y cobre porque esto es mineral de cobre y esto es mineral de hierro bueno ya veo que para el próximo episodio vamos a tener bastante desafío venga querido más plantaciones acá para sacar y vamos a hacer una segunda plantación de lino y me voy a a farmear lo que es tierra para poder hacer me parece que tres más de este lado y tres más de este lado o cuatro más para así completamos todo lo que es el paño vamos por ahí a seguir farmeando una cosa que me acabo de dar cuenta que la verdad no sabía y lo descubrí ahora por ejemplo el establo solo puede guardar un animal ¿no? perfecto no tiene niveles porque hay construcciones que por ejemplo tienen niveles esta lo que es el corral tiene tres niveles el establo solo puede guardar un animal ahora nos vamos al gallinero el level 1 guarda tres animales boludo no sabía esta mecánica por ejemplo el corral gansos tres gansos la vaquería tres vacas boludo esto soluciona bastante el tema porque no tenemos que hacer 20 establos los establos los podemos tener de backup para poder ir a tamear algún animal y después construyó por ejemplo no sé traemos una vaca y ya tenemos por ejemplo acá construyó una vaquería para poder tener tres máximo boludo no sabía esa mecánica mirá que demás a ver en el level 2 5 vacas y en el level 3 5 vacas y espacios para almacenamiento 1 podés guardar 5 vacas y aparte guardar cosas dentro de la vaquería que zarpado bueno esto cambia bastante la perspectiva ahora podemos dejar lo que son oh ya salió esto bien me doy cuenta venga querido venga 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 gracias ahora te replanto pero primero te quiero construir lo que nos falta claro no necesariamente tenemos que tener esto este cerca de lo que son los animales boludo esto es al pedo que bueno boludo que bueno menos mal que me di cuenta de ese detalle hoy vamos a construir establos a cara de perro por cada animal que íbamos a tamear y no era necesario muy bien me gustó me gustó me gustó boludo dale terminado rápido me gustó vamos a terminar de construir todo lo que son los paños de estos vení por acá construir me tengo que mover porque no puedo acá 1 2 3 4 5 me tengo que mover porque no puedo a ver flaco esto no sé si en algún momento lo vamos a poder buradear me acuerdo que en el force of nature 1 había este sería el más básico y después había uno que era el elaborado que me falta tierra me falta 15 de tierra ¿cuánto tierra tengo? 14 bueno farmirante un poco más de tierra había uno que este es el básico no podés poner por cada paño o almacigo 4 plantas y había uno que era mejorado que podías poner hasta 6 u 8 si mal no me equivoco yo no me en este juego no me lo estoy indicando por ahora que si hay alguna versión mejorada porque acá abajo no aparece comedero esto calculo yo que es para los animales mirá boludo para que coman los animales que demás boludo invernadero vamos a tener muchas cosas para hacer en este juego que genial ya me gusta me gusta me agrada sinceramente me agrada no me arrepiento de haber empezado esta serie loco ojalá que me venga gustando vamos a terminar de farmear para así terminar de construir todas las cosas que pusimos ahora acá en el cuarto voy a tener que cortar los troncos que están acá a la derecha para que no me rompan las pelotas y una cosa que capaz que me está preocupando ahora que o sea nosotros no respawneamos lo que son los animales en el mundo hay animales agresivos ya los conocimos en lo que fue el directo que hay zorros y chanchos en un principio zorros y chanchos pero después de que los respawneamos con la función dentro de lo que es el juego en jugabilidad acá todos los enemigos y animales reaparecen cada vez que salgan del juego si yo le doy click a esto y saco el juego todos los animales que hay en el mundo como lo dice la descripción de esa opción se van a respawnear ahora nosotros venimos limpiando lo que es el mapa cerca a lo que es la base ¿no? después de que respawneamos los animales todo lo que están alrededor van a atacar la base vamos a tener que hacer alguna muralla o alguna cuestión de esa en algún momento vamos a tener la función de poder construirla digo yo en el juego 1 había murallas así que bueno vamos a tener que tenerlo en cuenta eso para el futuro o probarlo el tema de respawnear los animales y ver que pasa bueno tenemos 4, 8, 12, 16 almaciga para poder plantarlo como me gusta me gusta ahora lo que me falta es el tema del agua vamos a hacer una última plantación de lo que es este lino el tipo estaba enviciado con el lino quería lino a todo costado y esto en algún momento vamos a tener que ampliarlo por un tema de que los animales van a necesitar cuando quiéramos farmear mucha comida de los animales sean huevos o leche o alguna cosa más de los otros animales que todavía no tamiamos vamos a necesitar agua pero ahora no es importante el tema de ampliar lo que son los filtros de agua en algún momento seguro que lo vamos a tener que ampliar ahora bueno la estamina que tengo no es muy grande que digamos pero vamos a gastarla toda juntando agua y vamos a hacer una plantación nueva de como es de lino no agarré tanta agua como quería que la parió se va muy rápido la estamina bueno con esa agua calculo yo que me voy a dar por lo menos para hacer una plantación no sé si la vamos a completar ¿cuántos eran? 18? 19? no me acuerdo cuántos teníamos 4, 8, 12, 16 16 salmásiga no tengo más resistencia ya lo sé se me está yendo la semilla también como agua loco acá tenemos una tonelada no, no al contrario esta es la ventaja también que tiene cada vez que nosotros hacemos una plantación este bueno nos da semilla perfectamente nos podría haber cagado el tipo y decir no, no sé la plantación pero la semilla jodete tenía que salir a farnearlas en el mundo como por ejemplo lo pasaba en Malheim que queríamos plantar cosas en la base y no podíamos sacar semilla es un tema ok ¿qué me falta? me falta agua no tengo agua así que no es importante vamos a guardar las cuestiones acá adentro si, tenemos lino ah, en realidad vamos a hacer cuerdas quiero hacer cuerdas para estar sobradísimo de cuerda para el día que la precisemos que seguro la vamos a precisar porque como les digo en el directo constantemente estábamos parando para hacer lino y hacer cuerda lino, cuerda lino, cuerda es una tranza agarra todo el lino y vamos a hacer todo el lino que tengo en cuerda hay herramientas adentro de la mesa de fabricación que no las podemos construir todavía por un tema que nos faltan herramientas relacionadas para poder hacerlas por ejemplo nosotros ahora tenemos un cuchillo que nos sirve para hacer las cuerdas este, no las cuerdas no por ejemplo algo que sirva para hacer el cuchillo mierda acá por ejemplo un escudo que esto sería una mejora para el personaje de hacerle alguna defensa escudo necesitan cuchillo para poder craftearse perfecto no tengo los materiales pero lo podríamos hacer porque tengo la herramienta ahora hay otras cosas que no me deja por ejemplo este cepillo preciso un martillo no lo tengo y después lo que es esta dice para hacer ceniza preciso un mortero si me fijo acá para ser mortero de arcilla tendría que entrar alguna fogata y ya lo tengo para poder hacérselo así que lo que vamos a hacer ya terminó ah mira la fogata tengo carne acá me había olvidado de agarrar vengo para acá gracias por la carne arcilla creo que tengo acá adentro arcilla, arcilla semillas ¿qué hacen las semillas acá adentro del lino? cualquier cosa boludo esto es cuerda esto es piedra que quilombo boludo ahora que tengo una tonelada de cuerda ¿dónde me la meto? en el orto me la meto no, guardala acá adentro bueno, pará hay un cofre que tiene arcilla en algún lado no me acuerdo donde carajo fue que la guardé pero sé que la guardé en algún lado bueno, mucha guarda no nos estresamos más por el tema de la guarda acá acá está la arcilla ¿qué hace acá la arcilla? papá, no seas malo hacete el mortero vení por acá morterito bien se va haciendo uno y acá ¿qué me falta? me falta una herramienta dentro de la arguera ah, claro porque acá tenemos la sartén en lo que es la arguera de ahí arriba y acá abajo tendríamos que poner por ejemplo lo que es la olla la olla no sé para qué mirada no va a servir pero podríamos hacerlo ya tenemos lo que son los materiales la jarra ya la tengo hecha esto ya también vamos a hacer la olla no, ya sé boludo no, se está haciendo eso bueno, que se gane el otro acá, olla metale la olla muy bien y la olla la pongo acá abajo y vamos a ver a ver qué nos desbloquea no tengo ni idea mortero la metemos allá en lo que es este ah, eso se puede ir haciendo solo sin estar yo cerca genial salió toda la plantación de lino mirá eso, loco yo me quemé todo el lino haciendo cuerda así que este lo voy a guardar por si mañana nos necesitamos para hacer algo otro del juego mañana es una forma de decir no, porque mañana a ver, semilla una tonelada, loco preciso hacer una ampliación de cofre, loco no me entra más nada semilla, semilla no lo puedo guardar guardalo acá no me entra más nada así que guardalo acá adentro todas las semillas que tenemos, loco mirá, las semillas en realidad no, no, no no las voy a tirar porque las semillas se las podemos dar a los pollos y podemos limitar con semillas de trigo de lino o lo que venga pará, salió la cuestión salió uno y salió el otro ya le di click al cofrecito cada vez que se craftea algo tiene un cofrecito arriba que le das click y te lo lutea el mortero lo meto acá que me desbloquea no me desbloquea nada ah, claro porque no tengo los materiales para poder hacerlo todavía esto cuál era el que necesitaba el mortero acá el mortero para hacer ceniza bueno, no lo tengo todavía para, o sea no tengo ceniza no tengo ni huesos ni ceniza para hacer no, ni ceniza no, ni garra garra ni huesos para hacer ceniza y el otro era la olla que es para poner acá adentro a ver qué onda bueno, no desbloqueo nada porque no tengo los materiales calculo yo acá está para hacer con olla pronto qué sería esto zumo de vallas eeeh uuuu qué hice manzana ah, mierda vamos a tener que ver de cómo carajo este cómo replantar manzanas que creo que semillas de manzana no hay las semillas solo se consiguen en la manzana en sí se consigue en el mundo creo y el pan mooso que precisamos harina que no tengo evidente falta este bueno falta desbloquearla que no sé si la puedo hacer todavía bueno gente vamos a dejar por acá un nuevo episodio de lo que es esta nueva serie el segundo en lo que es la serie el juego nos dedicamos exclusivamente a ampliar esto esto me queda más tranquilo cuando quieramos por ejemplo plantar lo que es trigo ya tengo una tonelada de semillas de lo que es trigo más o menos podemos inclusive replantar papas para sacar más papas no se plante una semilla pero bueno la papa es un tubérculo pero perfectamente puede crecer ahí reproducirse bajo tierra y después tenemos muchas semillas de lo que es trigo y toda la bola y lo que es algodón cuando predicemos mucha cosa de un material ya tenemos bastante lo que es granja no huerto mejor dicho para poder este bueno para poder replantar ahora fuera de la cámara me voy a romper todos estos árboles para que haya un poco más de espacio en esta zona y me quedo tranquilo estéticamente que no me rompan los ojos vamos a bajarla por acá si les gustó este segundo episodio de esta nueva serie con el like a botoncita y abajo con el video que me quieran hacer abajo como siempre es una respuesta suscribirse al canal para no perderse un capítulo de esta nueva serie la serie que publicamos diariamente y hasta en todas las redes sociales y les pestaña con la YouTube que les avisa todo lo relacionado al canal cualquier tipo de noticia pestaña con la YouTube y después las redes sociales gente los espero en el siguiente episodio les mando un abrazo grande y nos vemos en la próxima che abrazo a gente que pase lindo hasta luego